Hola a todos, soy José Caramierda y esta es la segunda parte del vídeo en el que hablamos sobre JC Reyes y la desaparición de su moto, como bien sabéis hace poco publicó este post, dando a entender que alguien le quita la moto a él o a un amigo suyo, pues hace unos instantes, hizo otra publicación en la que ofrece dinero para el que le dé información de la moto robada y, también aprovecha el, vídeo para medio amenazar, al que la robó, atentos a las imágenes y esperemos que todo se solucione pronto y sin ningún altercado, por cierto, ya sabéis lo que pasa si os suscribís a mi canal, ya no lo voy a repetir más. ¡Suscríbete al canal!